¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de pregurar? A lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye tu cantar A lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye tu cantar Ah, 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 ah Vamos a cantar, esta orquesta acompañame a cantar Esta buena cumbia, pa' que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de cantar y de bailar una buena cumbia Y así conoce una linda mulata, y así conoce una linda mulata Hoy tengo ganas de cantar y de bailar una buena cumbia Y así conoce una linda mulata, y así conoce una linda mulata Y que suene un poquito de tambor con el patroncito ¡Cumbia! 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 A lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye tu cantar A lo lejos se oye tu cantar Vamos a cantar Es donde esta acompáñame a cantar Es la buena cumbia Pa' que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conocé una linda mulata Y así conocé una linda mulata Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conocé una linda mulata Y así conocé una linda mulata Olé, olé, olé Olé, 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 olé